Martín de Porres, tres delincuentes aprovecharon el toque de queda para ingresar a un salón de belleza y arrasar con todo lo que pudieron. Observen las imágenes. Estos zampones se pasean por todos los ambientes en busca de objetos de valor. Sin embargo, no se salieron con la suya, pues uno de los delincuentes fue capturado por la policía en solo cuestión de horas para lograr también la captura de los demás cómplices que se aprovechan de estos locales donde la gente trabaja, son locales de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, que a ellos no les importa absolutamente nada y roban todo lo que encuentran.